Yo soy la guapa, de Yolanda García Serrano, interpretado por María Castro, dirigido por Yolanda García Serrano. Cocina de una casa. Cocina de una casa. Lorena llora desconsolada mientras corta cebolla para la pena que está preparada. Tiene el móvil delante, apoyado sobre la Nespresso. ¡Hala! Ya estoy llorando como un idiota, ¿te das cuenta? Desde niña nos pasaba. Tú te caías, porque hay que reconocer que era muy patosa, pero sigue siendo, cariño, perdona. Pues eso, te caías y yo lloraba en tu lugar de la pena que me dabas, sí, 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 me dabas pena. Y me la sigues dando, ¿eh? ¿Te has pasado la vida dando pena, Luisi? Ya sé que nuestros padres nos han querido a las dos por igual, pero yo te veía tan bonita cosa, tan chiquitita, con tus gafitas, tus dientes de conejito, tus rodillitas siempre hechas costrones, tus pelos alborotados. Y me ponía a llorar en cuanto tropezabas. Y tú jamás, ¿me oyes? Jamás viniste a preguntar por qué lloraba yo, no. Tú te levantabas y seguías corriendo como un muñeco de cuerda para volverte a caer diez metros más adelante. Como si te estuviera viendo la lengua afuera, los ojillos guiñán, las manos dando tubos de un lado a otro, los muslos juntos, era su cromo. No, pobrecita. Y ya, es que todo lo bueno lo tiene la primera. La primera ha salido tan guapa que ni estorbudando se estropea, añadía nuestra madre. Por eso, está saliendo así, Jesús, y es que la miro y me parece que estoy viendo una película de catástrofes en 3D. Pero que conste que te querían. Incluso más que a mí, que ni me miraban, como yo le daba problemas, como yo era tan guida. Yo les preguntaba, ¿y hermana es fea? Papá, mamá, ¿es fea mi hermana? Y ellos no contestaban, no, cariño, ellos se meaban de la risa. Y luego ya, cuando se reponía, entonces sí. ¿Fea? Que si es fea tu hermana. No es que sea fea, es que debería estar prohibida. Eso lo dijo papá. Y es tan fea que al día siguiente la cigüeña volvió y nos pidió perdón. Esto no lo dijo mamá. Tan fea que si hubiera necesitado incubadora tendría que ser con cristales polarizados. Y se tiraba por los suelos. Chica, yo no les hacía esa gracia. O sea, que los querrían igual, pero de ti hablaban muchísimo más. ¿Tú te acuerdas de la canción que te cantaban los niños en el colegio? Tu madre es una rosa, tu padre es un clavel, y tú eres un moco pegado a la pared. Una década entera te estuvieron cantando y a mí, ¿qué? A mí nunca me inventaron una canción. Todavía estoy esperando a que alguien venga a cantarme debajo de la ventana, como hacía en tu adolescencia. Ni una canción, ni un poema. Ay, qué poemas te recitaban. Si te lanzara un tardo de amor, no lo lanzaría a tu pecho. Te lo lanzaría al culo que tienes el agujero hecho. ¿Tú te acuerdas, Ruiz, y del poema? Me daba mucha pena que tú no te dieras cuenta del caso que te hacían todos. Y la de cosas que te tiraban al pasar. Si yo quería una manzana o un plátano, me lo tenía que comprar. Y en cambio tú, ¡ala! Fruta gratis todas las tardes. Eso, perdón, hermanita, pero eso, eso más justo. Lo malo es que siempre, pero siempre, te resgalabas con las montas. Ala, ya que ibas, aterrizaje de emergencia contra el suelo. La de gafas que gastaste de niña. Un par cada semana y en cambio yo, ¡ala! Unas de sol para todo el verano. Mira, me acuerdo y se me caen los lagrimones, ¿eh? Y no penses que es por la cebolla, que para nada. Es porque siempre me has dado motivos para llorar, Ruizy. Hasta que apareció Ernesto. Uy, uy, Ernesto. A mí cuando me dijo mamá que te habías echado novio, oye, ¿qué quieres que te diga? No me lo creí. Me dijo, tu hermana se ha prometido. ¿Que se ha metido el qué? No, 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 prometido, un novio. Miré el calendario y no era el día de los inocentes, no sé. Pensé que a nuestra madre se le había ido la olla y cuando me mandó la foto, que la tengo por aquí. Ay, mírale, mírale, guapo, periodista. Que pensé yo que sería periodista de investigación y te estaba investigando a ti. Resulta que no, 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 es tu novio de verdad. Y como me da mucha alegría que tú tengas novio, aunque yo no. Y eso que no estás preparada para tener una relación con alguien con menos barba que tú. He decidido... He decidido que le voy a preguntar a él, en persona, ¿qué ha visto en ti? Yo te adoro, ¿eh? Siempre te ha adorado, hermanita. Por eso quiero que me cuente todo y que sepa cómo ha sido tu vida desde la más tierna infancia. Mira, esto que estoy cocinando es para Ernesto. ¡Ay, qué bien duele! ¡Ay, ay, ahí está! No me des las gracias, cariño. Lo hago porque te quiero. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!